Los amantes de los sabores exóticos se dieron un tremendo banquete en la exposición de comida de insectos en Brooklyn que reunió a varios agricultores y cocineros. El menú que degustaron los visitantes incluyó grillos, gusanos, chapulines, cerca de 200 variedades de insectos comestibles con mucha proteína y otros nutrientes. Los organizadores promueven estos platillos como la comida del futuro. Así que es algo que deben considerar porque cuando en el mundo falte alimento, que eventualmente sucederá con tantas personas, pues va a haber que buscar alternativas y aquí tienen algunas.